Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí contenta de compartir un ratito de práctica en este día, en el momento que ustedes eligieron, con la posibilidad que tienen del club en casa de ir a la biblioteca y decidir qué clase hacer, en qué momento del día. Eso es fantástico. Más allá, claro, de las clases en vivo, ¿no? Y de toda la propuesta del club, esos desafíos, esas trivias. Así que, bueno, me alegra mucho que tengan ganas de compartir este momento. Entonces, vamos a comenzar de pie. Sintiendo ese apoyo firme, sientan el apoyo de la planta de los pies, ahí, que enraizan hacia la tierra. Cierren los ojos. Y vayan mentalmente recorriéndose de manera ascendente desde los pies. Y al tiempo que se van recorriendo, van mejorando la postura, observando la estructura ósea. Básculen un poquito pelvis para liberarse un alubar. Alarguen la columna vertebral. Eso, se alarga. Desde la base. Lleven los hombros ligeramente atrás y hacia abajo y alarguen el cuello. Así, tus pies de cabeza se orientan al cielo. Comiencen a respirar lento y profundo, llevando el aire allí a la base, parte media de pulmones. Observando el movimiento de la respiración lenta y profunda. Al inhalar, el abdomen se expande. Las costillas se abren. Al exhalar, una suave contracción abdominal. Las costillas se cierran. No hacemos fuerza. Ni al inhalar, ni al exhalar. Estamos siempre respirando lento, profundo, por nariz. Manteniendo el pecho totalmente relajado. Seguimos inhalando lento. Exhalando aún más lento. Inhalo lento. Exhalo lento. Y mantengo ahí toda la concentración. Sentimos como el cuerpo físico comienza a relajarse. Observan que la postura está herida, que hay una misma tensión de sostén. Pero que pueden percibir esa relajación del cuerpo físico. Observen los brazos, las manos. Ese suave hormigueo de vibración en la palma de las manos. Es el prana que se moviliza con la respiración lenta, profunda y consciente. La mente comienza a aquietarse. Esos pensamientos que llegan, los observamos, los dejamos pasar para volver a concentrarnos en la respiración lenta y profunda. Eso, inhalamos cada vez más lento. Exhalamos. Cada vez más suave. Bien. Llevemos las palmas de las manos juntas al centro del pecho para entonar el mantra OM. Tres veces. Inhalamos profundo. OM 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 Relajamos las manos, los brazos. Tomamos una inhalación profunda, al exhalar soltamos la cabeza. Dejamos que el beso estire la musculatura cervical, la postura herida, la respiración lenta, profunda. Y comenzamos a hacer giros completos con la cabeza a la derecha, inhalando lento, llevando suave la cabeza atrás. Exhalando lento, dejando relajar hacia adelante, soltando, aflojando, aflojando. ¿Por qué? Calma. El estiramiento hacia hombros. Bien. Y nos vamos a preparar para ir en sentido contrario. En la próxima inhalación. entonces giros completos a la izquierda inhalando lento con la cabeza que se relaja atrás y exhalando lento soltando un poquito más sigan su propio ritmo respiratorio cada vez que inhalan la cabeza que se relaja atrás nivelen mantíbula, entreabran la boca y exhalando aflojen una vez más inhalan lento eso, totalmente relajados y exhalan lento van a detener el movimiento con el mentón hacia el esternón y al inhalar la cabeza sube exhalan y soltamos hombros haciendo círculos hacia atrás al inhalar los hombros van arriba al exhalar hacia abajo bien relajado el movimiento dejen el rostro así totalmente relajado el cuello inhalan bien profundo observen cuando exhalan homóplatos que se acercan atrás y observen cuando inhalan la expansión del pecho la respiración es lenta, profunda el movimiento solo es en abdomen y en tórax eso y ahora en la próxima inhalación cambiamos el sentido vamos hacia adelante vamos hacia adelante siempre al inhalar hombros que van arriba muy relajados al exhalar o alto inhalo lento y todo lo que dura la inhalación los hombros que van arriba y exhalo lento y todo lo que dura la exhalación los hombros bajan bien cuando les toque exhalar la próxima vez detienen el movimiento separamos un poquito ancho de cadera tomamos una inhalación bien profunda palmas arriba alargo alargo estiro y exhalo lento por los laterales palmas abajo bien vamos a repetir una vez más inhalo lento profundo elevo palmas siento que alargo desde la columna vertebral los hombros relajados ahí estiro y exhalo lento palmas hacia abajo bien soltamos un poquito las piernas aflojamos ahí le damos movilidad a los tobillos vamos a alternar así que con la pierna que ustedes prefieran primero la despega planta del pie círculos a un lado círculos hacia el otro cambiamos hay buena movilidad a esa articulación eso cambia en el sentido y aflojamos bueno vamos a revitalizar el sistema nervioso con un ejercicio respiratorio que se llama la respiración revitalizadora de los nervios además de revitalizar este sistema lo que nos ayuda a esta respiración es a liberar a soltar a dejar ir entonces lo vamos a repetir tres veces y vamos a aprovechar este momento para liberar para soltar y no volver a traerlo lo que sea que hoy necesitamos queremos liberar un pensamiento que ya no queremos tener lo soltamos en la exhalación que va a ser por boca necesitamos liberar alguna tensión física lo hacemos al exhalar alguna tensión emocional lo hacemos al exhalar entonces ahí con una buena postura llevamos brazos hacia adelante y sacudimos las manos sacudimos sacudimos con fuerza vamos vamos club de amigos a liberar todo lo que necesitamos cerramos puños al inhalar traemos como si fuese algo pesado al pecho retengan esa inhalación y empujen con fuerza y ahí sacudan sacudan largo sacudo 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 y fuerte por boca bien nos vamos incorporando despacito y repetimos sacudimos bien cerramos puños al inhalar traemos al pecho reteniendo la inhalación empujamos con fuerza y ahí sacudo 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 y lo que necesiten liberar fuerte por boca bien ya empezamos a sentirnos mejor una vez más sacudimos cerramos puños inhalo y traigo retengo la inhalación mientras empujo y ahí sacudo con fuerza todo lo que necesiten y no me esperen cuando se desientan es momento de liberar háganlo fuerte por boca bien ahora sí nos sentimos mejor liberamos todo eso que necesitábamos entonces vamos a armonizarnos sí con esta respiración inhalo brazos adelante exhalando exhalando abrimos en cruz dedos arriba inhalo formo un triángulo con las manos y lo miro al exhalar inhalando abrimos en cruz dedos arriba exhalando dedos hacia abajo todo lo que dura la exhalación unimos los dos de las manos al inhalar elevamos recorriendo centro a centro de energía unimos los dos de las manos y al exhalar descendemos todo lo que dura la exhalación inhalando adelante exhalando cruz inhalando eleo formo el triángulo exhalo inhalando cruz exhalando bajo unimos dorsos recorriendo la energía desde la tierra al cielo en exhalo inhalación lenta y cuando exhalo desde el cielo hacia la tierra bien una vez más inhalando exhalando inhalando inhalando exhalando inhalando cruz exhalando va unimos dorsos al inhalar y elevar unimos dorsos al exhalar y así entonces revitalizados liberados y en armonía vamos a finalizar esta práctica llevando las manos al centro del pecho en esta postura alimida y entonar tres veces el mantra om inhalamos profundo om lo o 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 Que la serenidad y la alegría los acompañe a cada instante. Om Shanti. Muchas gracias a todos por haber compartido esta práctica. Que estén muy bien, cuídense, sigan hidratándose, comiendo de manera saludable y disfrutando de toda la propuesta del club. Que muy pronto, muy pronto nos vamos a volver a encontrar. ¿Dónde? En el club. Gracias.